hola hola soy yo nuevamente y les quiero enseñar la escala de sol sostenido en el saxofón si este tema les interesa quédense y qué pasó porque no se han suscrito todos estos vídeos son gratuitos son para ustedes con todo el corazón y espero que ustedes también puedan apoyar este canal con un buen like y suscribiéndose es fácil solo presionar aquí abajito donde dice suscribirse y a cambio de eso les llegará una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo vamos esta es la escala comenzamos con sol sostenido e otra vez de manera muy lenta ya pueden ir buscando los adornos algunas melodías en esta escala la de sol sostenido solo estoy improvisando amigos a como salga yo casi no practico así que a como salga está saliendo este vídeo fue un privilegio un honor de haber compartido la escala de sol sostenido en el saxofón con todos ustedes espero que lo hayan entendido sigan practicando sigan sacrificándose yo sé que trabajan yo sé que estudian yo están muy ocupados pero échenle muchas ganas y dios recompensar a ese esfuerzo sigan adelante bendiciones suscríbanse no se les olvide que es gratuito y si este vídeo les ha gustado dejen su valioso like sigan apoyando este canal suscribiéndose para que cada día lleguemos a más personas bendiciones nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo